Tengo talento, mucho talento. Arrancamos con la historia de Gabriel. Tengo 28 años. Soy nacido aquí en San Diego, California, pero creado en Baja California, México. Soy casado, tengo tres hijos. ¿En qué trabaja, Gabriel? Trabajo de cocinero en un restaurante, en un Mexican Grill. Se llama Chipotle. Cuando guste pasar ahí a la tienda... ¿Por qué cobran tan caro el guacamole allí? Aunque me gusta cocinar, lo mío es la cantada. Y ese talento se lo heredé a mi padre. Oye, el sofrito. Me gustó mucho el sofrito. Ah, sí, es el spicy tofu. ¿Usted de cuándo come tuf... de tufado a tufado? No, yo ni sabía que era tufu, pero pues sí daba el tufu. Yo vengo, tengo talento, mucho talento, porque quiero mi carrera artística. Así es que prepárense, porque esta noche voy a empezar a cocinar mi carrera musical. Dicen que yo soy un loco, nada más. Porque te quiero, que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo. Y que más será que me critiquen, que hablen, que griten. Y es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo. que te quiero. Oré, que te quiero. De verdad, don Cheto, ir al chipotle. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estaba yo... Aquí tenía yo mi plazo del chipotle. Ya le había echado yo todo. Compró el guacamole. Voló. Hubo mucho error y hubo muchos detalles, compadre. Yo estoy de acuerdo con don Cheto. Por muchos momentos te diste mal, entonces yo no te voy a dar. Ay, por favor, Chiquillo. Es que tú sientes lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Deberíamos de tener un show nomás nosotras, porque... No se acaba nunca, le dan el pase a todos. Yo quisiera que te preparara. Yo también. Pero un bol así de carne. Hijo de su carne. Hijo de su carne. Lechuga y... Yo también le digo que ahí en la trampa. Lleguen sinitos ahí. Mira, Gabriel. Te voy a dar el pase y yo también. ¡Ay, gracias! ¡Sí! Muchísimas gracias. ¡Cogity! La rola bien perrona. Y me mienta. Seguro. Muchísimas gracias. Que estás de suerte, de puro panzazo. Señor, es un blandengue. Si ocupa cinco tacos de carnitas de ahí del chipotle, yo se los invito, señor. ¿Qué le dirías a Don Cheto que cambió de opinión y te dio el pase? Muchísimas gracias. Cuando guste pasar a Chipotle y en cenitas, hasta cupones, ¿eh, Don Cheto? Ya sabe. ¡Cuenta con ello! O sea, ¿cupones o gratis? Premium de cupones. Ya dijiste, hermano. Que me quedes sin el paycheck, ¿ok? Compa Don Cheto, ahora sí le voy a fallar con la invitación a Chipotle, porque con lo del coronavirus, ya no trabajo ahí. ¡Bolo! Pero ahora para cuartos de final, nos vamos a echar unos tacos para celebrar los cuatro pases que me voy a llevar esta noche. Ahora llega un ingeniero con mucho ingenio. Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Yo soy Guillermo, tengo 34 años, vivo en la ciudad de Riverside, California, y me dedico a la ingeniería eléctrica. Tiene más cara de ingeniero que de cantar, ¿eh? ¡Pepe! Sí, es lo que me dijeron. Actualmente, durante esta pandemia, gracias a Dios no he perdido mi trabajo, así que desde aquí lo he realizado. ¿Por qué te dicen las dos caras? Pues como la India María, no soy ni de aquí ni de allá. Soy nacido aquí en Los Ángeles, California, pero pues me dicen que me devuelva a México, y cuando va uno para allá, que eres pochito y que pues... ¡Qué poca! Esta es una de las mejores oportunidades que he tenido y espero me apoyen y les guste mi música. Gracias, que estén bien. A veces ando por los cielos, a veces ando por bajo del mar, y todos se preguntan dónde estará, y él siempre contestará con realidad. Claro que soy honesto, y claro que no todos los días rezo, pero no lo protesto, porque soy un pecador, yeah. La verdad a mí me gusta el oro blanco, todos con el gold, eso quiere decir dorado, a mí no me aparentan esos lucos, no he robado. Todo con el sudor de mi frente lo he logrado, y si no estoy rico por carnable batallado, invirtiendo rico dólares que me ha ganado, unos cuantos pinches dolores que me ha agarrado, por estar estresado, desolucionado, yeah. Y a veces ando por los cielos, a veces ando por bajo del mar, y todos se preguntan dónde estará, y él siempre contestará con realidad. Claro que soy honesto, y claro que no todos los días rezo, pero no lo protesto, porque soy un pecador, yeah. Eso. ¡Qué padre! Gracias. ¿Sabes qué está padre? El factor sorpresa está ahí, y te felicito y te doy el paso, y me encantó la rola, la idea de su voz. Gracias. Efectivamente. Estoy con Ana, me gustó, me sorprendiste. Gracias. A mí me gustó. A mí no me gustó el estribillo, pero cuando ya empiezo a rapear, sí. Ok. Lo de a veces ando en el mar y abajo, y eso no me gustó. Pero ya cuando empiezo a rapear, ya me gustó mucho. Ok. Pero a ver, a ver, alguno de los cuatro nos esperábamos que este señor la levantara, no sorprendiera ninguno. Yo no esperaba que fuera a rapear. Va a acabar pronto. Entonces nos sorprendiste, y ese factor sorpresa vale mucho, y tiene los cuatro pases. Se acabó. Gracias. Gracias. Seguimos con la bella Cristina. Buenas noches. Hola. Sabe lo que tiene. Muy adonchetada. Hola, me llamo Cristina Sandoval, tengo 21 años, y vengo de Atlanta, Georgia. Vivo con mis papás, y con mis dos hermanitos en la casa. ¿De dónde están tus papás? Son de Michoacán. ¿Y tú te sientes de aquí o de allá? De allá, monchita. Traigo Michoacán aquí, mamá. Eso. Nosotros vivimos en un rancho que tiene 12 acres. Además de tener animalitos, también sembramos maíz, jitomates, chiles, y hartas verduras. ¿Y cada cuánto vas tú a Michoacán, mi amor? Cada año, más en el verano. ¿Y ya agarraste novia del rancho? Uh, es que... Es que llegan las norteñitas y todo sobre ellas. ¿Me ven los papeles en la mesa? Aunque yo haya nacido en Estados Unidos, mi corazón es Michoacán. Borrachita de tequila llevo siempre la manía. La manía. La manía. La manía. La manía. La manía. Dice... Para ver si se me... Está cruel. Mezcolanía. No, no es mezcolanía, es melancolía. Mi vida linda. Es que ella nació acá. Pero le está echando gana. Pero, vocalmente... Estás lejos de los 100 mil dólares. Pero... Es ok. Mira, te felicito porque viniste. O sea, y no te rajaste, aquí estás. O sea, es bueno intentarlo. ¿Va? Muchísimas gracias. Pásale, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Me llamen con la niña que no haya... No, es melancolía. Veamos ahora cómo le va a Simón. ¡Bienvenido! Hola. ¿De dónde eres? Platícanos de tu vida. Yo soy de Guatemala. ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Qué bonito! ¿Y tu esposa? Está en Guatemala. ¡Oh! ¿Y tienes hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Pero ya cuando te viniste y ya los tenías o...? No, don Cheto. Ay, don Cheto, por favor. Su esposa los tuvo ya. Lo que voy es que a lo mejor el padre visita bolas y se regresa. Yo le siento una tristeza. ¿No los has visto en mucho tiempo? Cuatro años. ¡Ay! ¿Qué edad tienen los niños? Mi hijito primero es el que tiene siete años. Ah, haz cuentas, hijo. Haz cuentas ahí. Ya, no sea grosero que por sí está triste. Ya el segundo, cinco años. Y el último tres. No, no es cierto. No te creas, mi amor. No es cierto. Ya estoy como Don Cheto. Ya mi princesita tiene, este, dos años. ¡Ah! A ver, pues cuatro es que no las ves y la niña tiene dos! Sí, a ver. ¡Ya me perdí! ¡Tatará! ¡Les dije, les dije! ¡Les dije! A ver, pero broma. Así le pasó a un compadre mío, les dije. Don Cheto. A ver, explícanos. A ver, ¿cómo está eso? Si ya tienes cuatro años y no ves a tu familia y la niña tiene dos años. ¿Cómo estuvo ahí? No, porque así la dejé. Dejaste tu voz embarazada, entonces son como más o menos como dos años nueve meses o por ahí. Más o menos. ¡Ahora no, Rick! Ok. ¡Ahora no, Rick! ¡Las cuentas no me están saliendo a mí, Vale! A ver, hay que... ¡Ya saqué calculadora aquí en el teléfono! ¡No, no, no! Don Cheto, por favor. Hay que cambiarle aquí. Dos años y nueve meses que tienes acá. Punto. Se acabó. Así déjalo, ¿va? Yo mejor no voy a opinar. Gracias, Don Cheto. No opine. ¿Tienes talento, Simón? Mucho talento. Simón. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos. Fuera. 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 Adiós, corazón. Posito. 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 Gracias, Simón. Muchas gracias, Simon Says. Simon Says. ¡Muchas, Simón! ¡Haz cuentas, Simón! ¡Haz cuentas! ¡Haz cuentas! Nunca vuelvas a cantar, Simón. ¡No, no! ¡Saca cuentas, Simón! ¡Déjenlo en paz! Es que... Es lindo él. Es bien lindo. Oye, ¿cuántos años tienes acá? Pues como cuatro años, pero en realidad son tres. No, a lo mejor... ¡Sancho, Pancho! Yo voy que el compa se equivocó de fecha y dijo eso. Sí. Nada más. ¡Sancho, Clos! Que le aclare a Luisito Coronel que tiene dos años, nueve meses sin ir para allá. Pancho, Clos. ¿Verdad que hace dos años que viniste a este país? No. Cuatro años. Cuatro años. ¿La niña va a cumplir cuatro, mi amor? No. Va a cumplir dos. ¿Va a cumplir dos? No, no. Es lo que... Él no... Él ya... Él ya sabe. Él ya sabe. Sabe. Sabe, güey. Fuiste a visitar a los dos... A los dos años, ¿verdad? No. ¿Los mantienes a los tres bebés? Nada más quiero saber eso. Ya. Mándale unos jordacitos al vato, güey. Está bien. No le hace. Está cuidando de la... Está bien. También. Seguimos con la historia de Eric. Hola, mi gente. Mi nombre es Eric Anderson. Tengo 31 años y soy nacido aquí en Phoenix, Arizona. Soy casado. Tengo dos hijos. Una niña de ocho años y un cachorrito de tres meses. A los 18 años de edad me cambió la vida. Tienes una historia de mucho aprendizaje. Te tocó pasar tiempo en la cárcel y cumplir, pues, con la sociedad, la deuda que tenías. A mí me sentenciaron con diez años y terminé pagándole siete años y un mes. Ay, mi vida. Yo quería vivir la vida que se cantaba en los corridos. Dinero fácil, poder y las mujeres. Pero lo que no te cuentan en los corridos es que algún día te van a torcer. La guitarra fue lo que me salvó de muchas cosas malas, ¿no? Lo que yo digo, ¿verdad? Siento yo que ahí nació la inspiración y lo vi como una segunda oportunidad para mí. Y ahora soy una persona renovada que lucha por su familia. Por eso vengo a Tengo Talento Mucho Talento para lograr mi sueño musical. Eric Anderson, ¿cómo se llama tu canción? Es una pregunta que haría un juez y siento yo que eso es lo que respondería muchas veces justificando las acciones que tomamos, ¿verdad? Y esto se llama El Juicio. La pobreza fue razón, ¿qué más quiere que le diga? Con mi madrecita enferma, ¿acaso usted no lo haría? Que si porque le trae el ruedo, quizás por la adrenalina. O ya sea porque me he criado en esta mafiosa vida. Si supieran lo que he visto, solo quise superarme. No soy de abuelo, por eso tuve que entrarle. Y si tengo que pagar, lo he de pagar con la cárcel. Pero no pregunten más, que no sabrán de mi padre. Y siguen con lo mismo hasta la pregunta es necia. Esta es mi pinche vida y es una vida muy recia. Que se oiga el marrazo junto con esa sentencia. Y si andamos en el ruedo, como dice el dicho, ya ni llorar es bueno, pero aprendernos del error primeramente. Gracias, muchas gracias. Se llamó El Juicio. Yo me voy a poner de pie, porque transmites esa parte tuya de que realmente fuiste un lugar, aprender una lección. No te justificas, aunque haces una canción de justificación. Muy bien, muy bien tu letra. Y si la trae, camarada, así con poni y todas las cosas. Si estaba tu madrecita enferma, es que yo soy muy lírica. Pues mira, sabes que esa canción fue basada en hechos reales, mías y de gente que estaba ahí. Ah, ok, vale, vale. Entonces es una compilación de historias. Vale, muy bien. Me parece que mereces que se escuche una vez más con otra rola. Y yo soy... Ok. Eric, cuatro pases. ¿Se va con cuatro de amigos? ¿En serio? Cuatro pases final, eh. Gracias. Hola, mi gente, ¿qué tal? Quiero decirles que yo apoyo al 100% a Tengo Talento Mucho Talento por haber pospuesto las grabaciones de cuartos de final. En realidad, yo estaba preocupado por salir y arriesgar a mi familia. Además, tengo más tiempo para prepararme y para que Team Chato llegue con todo. Así que nos despedimos con esto. Seguimos con Dos Tipos. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Álvarez, tengo 21 años. Mi nombre es Juan Álvarez, tengo 19 años y nosotros somos Los Tipos. ¿Tienes 19 y tú, hijo? Estás muy correntado por terracería. El grupo está conformado por tres integrantes. Mi hermano Juan, mi hermano Necho y yo. Pero mi otro hermano, como se le perdió su pasaporte, no pudo venir. La onda de la música, no sé cómo esté, pero la onda de las entrevistas, no creo que muy bien, eh, porque estamos aquí batallando mucho. Lo que queremos es que el grupo se dé a conocer, llegar a tocar muchos corazones con nuestras canciones, ser nosotros los grandes artistas. Música Sentado en una hielera y escuchando un corrido, le jale un puerno de chivo, rodeado de mis amigos con los versos, recordaba todo lo que en vida he sido. Música Se me calentó el terreno, te buscaban por mapeoso, me achacaron. Varias muertes la prensa publicaron, como si fuera poco, hasta rifles me achacaron. Música Gracias. O para Pepe, what are you team? Para mí están ahí en el lugar donde hay muchos grupos. No les doy el pase. Gracias, gracias. Ay, qué difícil. Quiere, chavalos, les voy a dar el pase porque quisiera ver al grupo entero. Gracias, gracias. Pero... De panzazo, de panzazo. Se va a escuchar, se va a escuchar la diferencia. Porque esa rola va con segunda, güey. Sí, la voz de mi hermano me ayuda mucho y las dos escuchan bien. A mí me gustó, yo estoy de acuerdo con Don Cheto, yo quiero verlos otra vez. Muchas gracias. A ver, Amara, tú decidiste. Tres pases. Antes que se vayan los tipos, Don Cheto, qué consejo les podemos dar para que salga mejor la entrevista. Denos un ejemplo para que sepan los muchachos, a ver cómo se hacen. Ah, cómo lo deben de hacer. Cómo lo deben de hacer, sí. Ah, yo le hago la entrevista, yo le hago la entrevista a Don Cheto. A ver, Don Cheto. Acuérdate que yo soy el carnal, ¿va? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está chill. Bájale un poquito. Sí. Bájale un poquito. Mi vida, ¿de dónde eres? Sí, pues, la verdad que aquí estamos con cariño. Paro, se les dice. Don Cheto. Eh, disculpe. Eh, son un trío, ¿verdad? A ver, muchachos, vamos a ver, hay que practicar los dos, a ver cómo les sale. ¿Desde dónde viene, muchachos? Sí, sí, sí. No, por favor. No, por favor. Ahí va, ahí va. Están quitando los vicios. Por favor, qué desgraciado. ¿Y qué van a cantar esta noche, muchachos? Cómo no, algo bonito para ustedes esta noche. Pero ellos, Don Cheto, ellos, ellos. Cómo no, vamos a cantar algo bonito para todos ustedes y que lo disfruten. ¡Eso! Una presentación, sí, pero entrevista, Don Cheto. Bien, Don Cheto, eh. Vamos, mira, ahí te va. Canalicen la energía. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Sí, por favor. Sí, por favor. Y dice... ¡Eso! Buen maestro. Ya están listos, Don Cheto, de seguridad, muchachos. Muy buen maestro. Calento el terreno. Gracias. Muy bien, muchachos. Gracias. Qué maestraso dice hoy. Un maestraso, perrón, joven. Ahora seguimos con Gustavo. Yo vengo de Nashville, Tennessee y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Bonito pelo. Ajá, y bien peinado. Sí. ¿Cuánto tardas en peinarte, en hacerte el chuchuluquín y toda la cosa? Antes sí me tardaba. Ahorita ya es rápido. La hora ya es 15 minutos. ¿15 es rápido? Sí, antes eran 40. ¿Es mucho rayoso me tardo yo? ¿Y antes? Antes eran 40. 40. 42. ¿Y usas el moco de gorila? Ay, güey. La tindada parece que ya es el club del hombre Jacky Candy. A mí me encanta la música ranchera. Me encanta la música de mariachi. Y esta también es la oportunidad de convertirme en un cantante, en dedicarme al oficio musical. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor. ¡Guantale! ¡Guantale! ¡Nos! ¡Vだから yo en un no ¡Fuera! ¡Fuera! Ella es la estrella que alumbra mis sed. Yo sin su amor no soy nada. Gracias. ¿Qué pasó Don Cheto Precios? Mira, Gustavo, lo hiciste bien, pero las partes donde la canción exigía, ahí Fondi te... Achicaste. Fondi, te achicaste, machi. Hay que dedicarle más tiempo a practicar de canto y menos tiempo al copete. Lo digo sin envidia. Pues se vio, qué bueno que lo aclaraste, porque sí se vio envidiosillo, que él sí tiene melena para peinarse. No es excusa para nada, yo comprendo totalmente su punto. Esta semana sí han dado enfermo. Y los nervios también le afectaron. Todo junto. Gracias. Para la próxima, mi... Estás precioso, güey. Muchas gracias. No tiene ningún pase hoy. Me cayó demasiado bien y que venga todo elegante. ¿Cuál gel usas tú, hermano? ¿No usas gel? Pero uno que está muy bueno es de tres flores. Ah, ok. Ese es de cholo, chiquis. Ese es peinado de gel. 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 Sí. No, dile que el spray también le afecta mucho. ¡Aquaneta o col spray! ¡Ey, ey, ey! ¡Alto! ¡Te lo digo! ¿Sabían que estaban haciendo insultos a mi compadre? ¡Es pepegarse hablando de pelo enfrente de él! ¡Ay, Dios mío! ¡Agarriza onda! El hombre es un hombre seguro. Él se ve bien. ¡Ahora no me importa! ¿A poco usted se enoja cuando alguien habla de sexo? ¿Y usted está presente? Sí, como a ver. Sí, se enojó. Y deja la vara muy alta y deja a uno así como... ¿Qué? Continuamos con la bella Paola. Soy Paola Ochoa, tengo 29 años y soy de Ontario, California. Yo nací en Lima, Perú y tengo ocho meses residiendo en Los Ángeles. Y el motivo de mi estadía aquí es por amor. ¿Tú estabas despasada o cómo estuvo la historia? Sí, estaba de viaje aquí, entonces él vive aquí. Estoy comprometida. Estamos planificando el evento, el máximo evento. Le avisaste a tu pareja que venía a sacarte a vivir o de repente llegaste... No, lo habíamos planificado definitivamente. ¡Ah, qué me amo! Tengo que apostar por el amor, así que dije, me tengo que atrever. Es que el amor, lo agarran en descuidado el amor. Yo creo que el amor lo puede todo. Sí, ya después uno dice, qué hice, qué hice, pero ya es muy tarde. Y es el motivo del por qué hoy estoy aquí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando, este pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito espinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a ver de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a ver de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que el mundo crezca más. Muchas gracias. La hizo de ella con un negocito ahí. La cosa quizá era que cantas, que cantas muy aceptable, pero no te veo ganando 100 mil dólares. Ay, anda usted muy apepegazado. ¡Papépe, are you with me? Sí. Me citado con apepegazado. Voy a ser fanco. Soy un poquito nerviosa. Artista en este momento no eres. Ya sabemos que no es artista. Ella vino de por el amor. Yo no lo creo así, yo le daría la oportunidad. Y yo también me quiero quedar con lo bonito. Me gustó cómo te movías y tu sonrisa. La hizo suya. Si una canción está mal cantada, Don Cheto, no nos gustaría. Sí, Don Cheto. Mira, si no la tenemos que mandar a la babadora, no sea así. ¿Entra a la babadora o vuelve la próxima temporada? No quiere. El novio, ¿qué dices? ¿Que se meta a la babadora o no? Sí, claro. ¿Tú te metes? Métete con ella. Si gusta, yo te quiero un modo. Métete pues. Dale. Los dos. El amor, que viva el amor. Que viva el amor. Que venga la babadora con los dos enamorados. Sí. Mira, ese sí es amor. Seguimos con una babadora llena de amor. Y aquí estamos con Paola, su novio Gerber. ¿Cómo se sienten? Los veo muy contentos, abrazados, casi que románticos. Por alguna razón que yo desconozco, Don Cheto no les dio el pase y ellos están en la babadora. Nueve de cada diez personas han decidido que Paola y Gerber sí pasan. El amor le ganó a la babadora. Ahora llegan dos amigos llenos de energía. Mucho talento, tengo talento, mucho talento. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nosotros somos amigos y decidimos tener este proyecto juntos. Somos Easy y Nefta. ¿Qué género cantan ustedes? Oh, reggaetón. El reggaetón. Reggaetón. ¿Canciones originales? Original. Yo compongo los temas. Y yo hago la música. Y nos vamos a dar a conocer aquí en Tengo Talento. ¡Esa! ¡Gracias, gracias, gracias! Como que... ¿Quién pasó? ¿Quién hizo ese beat? Porque se me hace muy... ¿Conocido? Conocido. You made it, you made the beat. It reminds me of something. La melodía es muy parecida a la de Zapata y de J Balvin. Hay una parte ahí que es casi, casi... Pues le copiaron ellos a ustedes. ¿Hace cuánto la compusieron? Diciembre. Ah, en diciembre. Pero te digo la verdad. No voy a decir nombres, pero he escuchado por lo menos 15 canciones de ese género que se copian unas a otras. Perdón, ¿eh? ¿Verdad? No. No. No puedo, pero usan hasta las mismas, el mismo fraseo y todo. Y son famosas y nadie se da cuenta. Nosotros porque nos dedicamos a esto. Así es que yo sí les daba la oportunidad. Yo sí les voy a dar la oportunidad porque... Me hicieron bailar. Me gustó. Yo también, porque sí traen... Pero tengan en cuenta lo que les di con mi compa Pepe Garza, traer algo que se escuche más arriba. Sí, vamos. Vamos a trabajar eso ahora. Todo lo que les falta, ¿ok? Tienen tres pasos, no se acuerda el final. Gracias, gracias. Gracias. Ahora, pasen con sus compañeros. La boca es tu compa de azul, sí está muy original. Eso sí. Ahora, la pregunta de los 64 mil, ¿a qué hora escuchas la de... Oye, mami. Y tengo hijas, tengo hijas. ¿Eso es un safari? Continuamos con un muchacho lleno de rock. Mi nombre es Edgar Figueroa. Mi nombre artístico es Besselby. Y vengo desde Chicago, Illinois. Y yo mismo escogí el nombre de Besselby porque soy artista. Te voy a hacer una pregunta que va a sonar a chiste, pero no es guapo. ¿Cuántas veces, estando de espaldas, han pensado que eres vieja? Oh, Don Cheto, Don Cheto, ¿qué pasó? Mi talento es cantar. Puedo escribir música en inglés y en español. ¿Cuál es el tipo de música que cantas? Canto reggae o latin trap y canciones en inglés también. Órale. Y vengo a... Tengo talento, mucho talento, porque sé que es mi llamado. Y vengo a... Ojalá. Herm yapán. ¡Venga! Tengo talento. Tengo talento, mucho talento, mucho talento ojalá. Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí, Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Detrás de mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo mi corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo iré a mi cara Estar infinito Edgar, él, o sea, el entrado en su onda Le valió más, lo amo Mira, lo otro le importó Oye, qué sorpresa me llevé, compa, Pepi ¿De qué, oiga? Qué sorpresa Que el vato vino a cantar duranguense Pero de dónde era Ahora llega una pareja caliente Hola, me llamo Ichan Salvatierra Tengo 35 años Hola, me llamo David Tengo 34 años Y venimos de Las Vegas ¿Quién es Itzel? Ay, es una bárbara, por el amor de Dios Mula de botas Yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco Soy de Boston, Massachusetts Nos conocimos en un contrato, en un show erótico Ustedes no son pareja, Ichan y Day son parecidas Sí, somos marido y mujer Guapas, tienen casados Un año y medio Yo realizo el aro, pero es aéreo Y Dave realiza un aro, pero en el piso Y ahora decidimos mezclar nuestras disciplinas Para crear algo único y sensual Porque eso sí nos sale muy natural Y slaves en un aro Y namead camino Y llegamos War from America Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 A ver de aquí, venga, ¿me siento? ¡Te ves hermosa! ¡Te ves hermosa, dale, dale! Venga aquí, me da un beso y todo Muchachos. Yo sí le doy el pase a mis amigos. Siéntese aquí. Miren. Muy bonito. Muchachos. Nunca habíamos visto algo así aquí en el programa. No. Habíamos visto un juego en el aro con una persona. Ni que se cayera el techo lo habíamos visto nunca. Yo les doy el pase. Mi pase también lo tienen. Muy bonito. Muy bonito, chicos. Extraordinarios. Nos vemos en los cuartos de final. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y usted se perdió de un gran beso que le iba a dar. Por primera vez me dieron ganas de darle un beso. Seguimos para arriba. Y usted me dejó ir así como que a mí le sabe cómo se le fue el beso. Se le fue. Hola. Mi nombre es Givalis. Tengo 20 años y vivo en Orlando, Florida. Yo trabajo en el lugar más feliz del mundo y es Disney. ¿Qué haces ahí? ¿Te vistes de Mickey Mouse? ¿O no se puede decir? ¿O qué onda? Yo trabajo en atracciones. Yo estoy mucho con la gente haciendo magical moments para ellos. Me gusta mucho el trabajo. Me gusta conocer mucha gente y hablar con ellos. Y yo canto en mi casa, en mi carro, en el trabajo. Yo canto en el trabajo. Por ejemplo, un momento mágico que te guste producir. Pues a mí me gusta a veces coger como una familia o hacer su día que tienen niños chiquitos. Y a ver como, oh, tú quieres conocer Mickey Mouse, quieres tirar foto con Mickey Minnie. Y le paso por la fila por Paz Paz. ¡Ay, qué paz! Y le paso, ay, gracias. ¡Wow! Pero ahora estoy buscando la oportunidad como cantante. Y por eso que vengo a Tengo Talento, Mucho Talento. La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera, me olvidaste de ser yo. La mejor versión de mí es a punto de llegar. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste. Porque se lo sé si he sentido. Tonto forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Porque ahora estoy tan convencida que no debo verte. Porque perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí. Estaba visitando la mejor versión de mí. ¿Qué pasó, mi amor? Que cae mi vida, no lo va. ¿Está llorando porque se desafinó o qué sería? Pepe. Mira. Pepe, no seas cruel. Gemaliz. Yo soy el de las malas noticias. No hubo muchos momentos mágicos en tu actación. No, sí. Este cuento, la princesa, se convirtió como una bruja así. ¿Por qué te emocionaste tanto, madre? Porque estar aquí es increíble. Y también este, me doy, dice que mi papá no podía estar aquí. Pero pase lo que pase y lo que Dios quiere, yo sé que, que yo también, orgulloso de mí. A mí me gustó que lo hiciste en versión salsa. Fue algo diferente y pues yo te doy el paso y creo que también, don Cháter Rey. Gracias, Reykí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Buenas noches, gracias. Ok. Imagínate, es su primera vez en un escenario. Qué bonita, ¿eh? Está preciosa. Pero qué feo canta, ¿no? También. ¿Qué te parece si llamamos a tu mamá y le doy la noticia de cómo te fue? ¿La llamamos? Sí. ¿Quieres? A ver, pásame tu teléfono. Hello, mami. Me llamo a la señorita. Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Bien, ¿con quién hablo? La saluda Luis Coronel, ¿cómo está? ¡Qué bien! Su hija pasó y está en cuartos de final, ¿eh? Muchas felicidades. Dígale algo bonito. Sí, mi amor. Tú sabes que te quiero mucho. Que va para adelante y que te lo disfrute, que es lo que tú quieres. Y sé que lo vas a lograr de todo corazón. Bueno, la vemos. Ojalá pueda venir en cuartos de final acompañando a su hijo, ¿ok? Su hija es muy bonita. Le quería decir suegra, pero no le quería faltar el respeto. No, pero bueno, yo soy linda. Bueno, bueno, que todo se retrasó por nuestra seguridad. Yo estaba muy triste porque con todo lo que está pasando, pensé que no iba a poder viajar de Orlando a Los Ángeles. Pero estoy aprovechando todo este tiempo para ensayar y mostrarle a Pepe Garza que no soy una bruja desafinada. Y que mi presentación de los cuartos de final sería como un cuento de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!